¡Suscríbete al canal! El protocolo de la pandemia, hay un desafío. Bien. La persona que viene de invitada, que generalmente son artistas, de primera línea como usted, por ahí muchos cantantes, ha habido varios que me han intentado enseñar a cantar o hacer algunos ejercicios de canto. Sí. Y yo he intentado hacerles contar un chiste. Bien. Que aprendan a cantar. Entonces el desafío con usted, contigo querida Puli, es que me enseñes. Entonces, algunos ejercicios para mejorar mi canto, no los cantos, sino mi canto, porque no tengo canto. Sí. Sí, soy un arco iris, no tengo marrón. Y yo te voy a enseñar a contar un chiste. No largo, cortito así, que tiene que ver con la mujer. Bueno. ¿Te animás? Sí. Bueno, vamos primero con las clases de canto. Pará. Ah, no, puedo tomar la virtud. Clase número uno. No, que tengo un... Enseñale ahí un solfeo. No, me pones. No, pero tengo un doble pecho a través. Ay, plato. Ahí está. No, no, pero este es fundamental para todo el cantante que quiere vocalizar. A ver. Y para ustedes también, que ustedes también están en el teatro, en las escenas. Exactamente. Y para que te ayude también con el tema del aire acondicionado, porque por ahí no sabemos quedar sin voz, por el aire acondicionado. Yo, presente. Tremendo. El aire es tremendo. Y uno de los ejercicios que me enseñó en mi fono, audióloga, es este. A ver si te sale. A ver si me sale. Atención. Bueno, y ahora más larguito. Termina hablando así. Vamos con el otro. Así te tenés que ir a tu casa. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Eso significa que estás con la garganta un poquito seca y que le falta un poquito de vocalización. Escuchá. Yo, yo, yo. 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 Un tiroles. Soy un tiroles. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué profesora. Aparte, escuchame. Qué profesora que más. Muy bien. Vamos con el chiste. Yo tengo un chiste que está bueno. Te va a gustar. ¡Pah! ¿Viste? No se cuente que le enseñe, flaco. El primero, el primer invitado es que ya de entrada me dice, ¡tac! Tengo un chiste. ¡Qué bien! Adelante. La señorita, señora Puli Mori. A ver si me lo acuerdo. Está muy bueno. Lo único que falta es que me salga mal y la... No importa. Escuchá. Dice que hay una persona que va al consultorio del psicólogo y le dice, Doctor, vengo a tratar un problema. ¿Qué problema? No, no se lo voy a contar porque si no se va a reír. Es muy bueno. Porque si no se va a reír. Y dice, no, pero yo soy profesional. ¿Cómo me voy a reír? ¿Qué problema tiene? Es que tengo complejo de perro. ¿Cómo complejo de perro? Desde cuándo. Desde cuándo. Desde cuándo. ¡Te lo sabés! Si no lo sé, no lo sabe nadie. ¿Desde cuándo? Le dice el profesional. Desde que era cachorro. Muy bien. Muy bien. Bueno, ustedes me entienden. Pero por supuesto. Esta era una chica, una joven muchacha, que tenía una fiesta. Sí. Un evento muy importante. Vos tenés que contar como yo lo cuento. Bien. Esta chica tenía un evento muy importante y se hace hacer un vestido. Sí. Con un, como se dice, un modisto. Sí. Muy importante. Acá de Córdoba Horacio, que hace unos vestidos espectaculares. Entonces, ese día va a probarse el vestido. Bien. Bien. Y la recibe Horacio. Oh, la querida mi amor. Pasá, pasá. Entonces pasa. Dice, probate el vestido y me mostrá. La chica entra, se prueba el vestido y le dice, Horacio, ¿no te parece que está muy escotado este vestido? Y Horacio dice, ¿vos tenés pelo en el pecho? No. Entonces, sí está muy escotado. Recuerda, la chica va a probarse el vestido, sale y le pregunta al diseñador, ¿no te parece que está muy escotado? Y el tipo le pregunta, ¿vos tenés muchos pelos en el pecho? No. Entonces, sí está muy escotado. ¿Lo tengo que contar igual? Sí, tengo que contarle. Bueno, vamos, Poli, vamos, Poli. Vos sos artista, así que vos tenés imaginación. Vamos a explayarnos un poquito más. Entonces, venía una chica, se va al modisto a probarse un vestido. Muy bien. Y el modisto, y la chica le dice, vengo a probarme el vestido, Horacio. 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 ¿Está bien o no? Horacio, vengo a probarme el vestido. Horacio estaba. ¿Y la chica cómo se llamaba? No tiene nombre. Betina. Betina. Bueno, va Betina a probarse el vestido, a Horacio, y le dice, Horacio, vengo a probarme el vestido. Bueno, Betina va, se prueba el vestido, y le dice, pero Horacio, me parece muy escotado este vestido. Y Horacio le pregunta, ¿tenés pelos en el pecho, Betina? No, entonces sí está escotado. ¡Ah! ¡Excelente! ¡A disfrutar del nuevo material! Acá estás. Suscribite a mi canal de YouTube, Flaco País Oficial, y pasala de 10. ¡Divertite! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!